Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad el tercer historial de apuestas, el segundo de la mayor y nos fue hoy día bastante bien, salieron todas las bets que publicamos en el grupo de VIP, en el grupo de Telegram y apareció un bug más o menos a las 4 de la tarde que avisamos en los grupos y también en la transmisión los que lograron aprovechar pudieron haber cogido estas cuotas de aquí, de 2.422 y estas cuotas de 3.6 el bug lo explicamos en el stream, si quieren revisar de que trata del bug entren al Facebook ahí está la transmisión en vivo y estuvimos apostando ahí ahora los juegos que están viendo aquí todos los pasamos en el grupo, ya fueron ganados todos solo estamos esperando que nos paguen y este último, las bets las pasamos en el grupo VIP nos pagaron en una, el bug funcionó, si quieres ver de que era el bug entra a la página de Facebook y ahí vas a poder enterarte de que era el bug igual, síguenos en stream porque ahí pasamos bets y si no quieres estar al tanto entra al grupo VIP que tenemos donde pasamos las predicciones a ver, la combinada que están viendo es esta de aquí que es la de 2.6 ¿cuál es esta? 2.3, esta de aquí este, la pasamos en el grupo VIP los juegos de la mayor también este, Evil Genius le gana 2 a 1 Vichy gana, Viscos gana, Aster gana, esta no apostamos, Liquid gana un Voltis demasiado bueno, una partida muy, muy entretenida salieron todos los juegos, este, nos fue muy bien, muy, muy bien este, ahora estos fueron juegos de ayer que ya subimos en el video anterior y este, hoy día nos fue muy bien fue un día muy, muy bueno creo que esto sería todo, un resumen muy rápido si quieren ver todas estas bets, síganos en la página de Facebook gente aquí está la transmisión que les digo que lo hicimos desde temprano fue esta, donde explico lo del bug ¿cómo aprovechar el bug? dicen mis ganaciones apostamos en una bet que era 100% asegurada que la íbamos a ganar revisen el video si quieren saber de qué era el bug y síganos en el stream para que puedan estar al tanto de todas las predicciones que pasamos sin nada más gente si quieren más videos como estos suscríbanse, denle me gusta si quieren bets gratis síganos en las transmisiones entren al grupo VIP si no quieren estar al tanto y quieren, no sé ustedes apuestan en la noche y al día siguiente tienen trabajo hacen otras cosas entren al grupo VIP cobramos cupo mandenos inbox al Facebook es muy barato este el cupo y las bets están saliendo demasiado demasiado bien estos días sin nada más nos vemos en un próximo video gente